Nava del Pardillo 6 con 1, 6 con 1, 6 En pista, Club Majadahonda con Gabriela García, Jimena de la Calle, Olivia González, Rocío de la Rosa, Alejandra Valdivieso, Ainara Murga, Lucía Cordobés y Valle Mencía Preparado, Club Majadahonda, Grupo de Marina Saludes Cristina, Cris Cristina, Cris Cristina, Cris Cristina, Cris Cristina, Cris ¡Suscríbete al canal! 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 Después de estas patinadoras vamos a proceder a la entrega de premios, así que los patinadores que lo han hecho hasta ahora nos vamos poniendo por aquí por cruz y preparando para el desfile. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!